Esta mañana muy tempranico, salí del pueblo con el latigo, y como en ventas duro del día yo la recibí, cantando como un pajarico. Esta mañana muy tempranico, por los ferriles de los rastrojos, hay la riqueza de los desplazos, y como tienen que muerlos, y las espiras verdes en los manobos. Ay, 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 que trabajas por el Señor, levantarse, volverse y agachar, todo el día los aires y al sol. Ay, 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 la gloria de mi Señor, que cargó a mis amos de pies, que la gloria de las hermos de hoy. La explicadora no es su esponilla, apague en la sombra de la cuadrilla, sigue espigando tras los sedadores los mismos sudores, que el hombre que sigue y que trilla. La explicadora no es su esponilla, ven cuando suenan las cárcones, por esos trigos, por ellos solas. Y se calaban con agua, por las que jamás...